¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro video más de carreras ilegales en GTA V Y comencemos con esto Vámonos, 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 perfecto, perfecto Yo digo que si le gano, yo digo que si le gano Déjame el nombre de este auto aquí en los comentarios Está bastante sencillo, vean este hermoso auto amigos Le vamos a ganar sin ninguna modificación de stock Recuerda suscribirte si te gusta este video Y si quieres verlo completo para dejar tu like Velo completo, no te vas a arrepentir Así que estamos con todo el día de hoy con ese carrito Acabamos de ganar 6705 dólares Otra cosita amigos, muchas gracias a toda la gente que está dejando su like Está dejando un comentario de que próximo vehículo podríamos traer para la próxima Para el próximo video, mejor dicho, de carreras ilegales Hemos ganado la carrerita Y vean la cantidad de autos que hay aquí amigos Voy a retar a este Oh, me están retando otra vez Me están retando otra vez Ok, vamos a darle con todo Perfecto, perfecto Recuerden, tenemos que llegar entre 6 mil a 10 mil likes Para traer más videos de carreras ilegales Y esperemos que diga la señorita Esa carrera es de 8 mil dólares Vamos a ver que tal nos va Recuerden, el video está en 4K por si alguien quiere verlo Vamos Oh, no No manches No ¿Qué? Eso es trampa Eso es trampa Y yo sin nitro Y yo, no, 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 no Nunca había visto eso Si le ganó Se descompuso su carro Si le ganó Si le ganó No Pensé que le iba a ganar Pensé que le iba a ganar Se le descompuso Vean ¿De dónde? Estaba echando humo ¿Vieron? Perdimos 8 mil 119 dólares Ah, sí, ah, sí, ah, sí, carnal Ah, sí, ¿quieres problemas? Amigos, se acabó la carrera Pero quiero que vean esto Me encontré un Mustang Aquí, literalmente, está aquí enfrente de mí Me están esperando por una carrera Pero vean, aquí está el Mustang Es un Mustang modelo 2018 GT Y ahorita vamos a correr contra él De hecho, por acá anda otro, vean Ahí está Ok, esto sí se va a poner bueno Ahí está mi auto Que ustedes me están dejando aquí en los comentarios ¿Qué auto es? Perfecto, vámonos Vamos a posición Nos están esperando Ya traigo un poquito modificado Muy poquito modificado el carro Ahorita si no gano la carrera Lo voy a modificar Y le voy a meter turbo al máximo Ok, me pongo en posición Es un carrito que viene como de viaje clásico No hay que confiarnos Podríamos perder Así que, atentos Respiramos Y vamos a salir en 3 2 1 ¡Vamos! Uy, muy lento, muy lento Pero creo que sí le gano Creo que sí le gano No, no le voy a ganar No le voy a ganar Ok Sí, sí, sí Ya lo adelanté Ya lo adelanté Perfecto Compañeros Perfecto Excelente No, 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 no Vamos, 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 vamos Y... Sí, sí, sí Ay, está, ahí está Por 2 segundos 2 segundos extra 6,773 dólares en posición Nos están esperando Para la siguiente carrera Contra el Mustang Por 6,586 dólares Compañeros Vamos a ver Cómo se desempeña Este Corvette Contra el Mustang Que está por ahí Listo En cuanto diga En cuanto diga Salimos, eh Ok Está revolucionando el carro Estoy revolucionándolo Y... ¡Vámonos! Uy, no, 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 no Creo que fue muy lento Creo que fue muy lento Y nos va a ganar No lo puedo creer, compañeros Pero si me gana Ahorita lo voy a modificar Al 100% este auto Claro que sí Me va a ganar No, 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 no Casi, amigos Ya revolucionando el carro A lo máximo y todo Y aún así no funcionó Vean, carnal Se me está presumiendo y todo No pasa nada Miren, amigos Va a correr un M4 Y va a correr un Porsche Yo quiero ver esto Yo quiero ver esto Vamos a ver Qué tal se desempeña la carrera Vamos a sacar Nuestro teléfono La camarita Y ahora sí Vamos a grabar esto Vamos a ver qué tal Vamos Uy, le ganó el Porsche Le ganó el Porsche En ventaja Señorita, ¿cómo está? Miren, miren Le va ganando No lo puedo creer Le ganó el Porsche Versión GTA V Al M4 Compañeros Sí le ganó Miren, ahí va A la decisiva Uy, no manches Sí le ganó, eh Bastante, bastante bien eso Amigos Amigos, acaba de reventar Esa avioneta que ven ahí Y le pasó algo a la señorita Que daba la salida Ahora vamos a correr Contra un Lamborghini clásico Versión GTA V Vamos a ver qué tal sale No me quiero mover De esta posición De este lugar Porque Como pueden ver Allá atrás Está lleno de super autos Autos muy lujosos Y todo Vámonos No, no Otra vez lento Otra vez lento Voy a meter un nitro Perfecto Creo, eh Creo que con un nitro Lo hacemos Creo que con uno Lo hacemos Se viene a la decisiva Vamos, vamos ganando Llevamos ventaja Esto va muy bien El Corvette es un poco lento Aquí en GTA V En la vida real No sé realmente Si sea lento O sea rápido Contra un Mustang clásico Digo, un Lamborghini clásico Ahora sí Hemos ganado 9,426 dólares Amigos, ya estoy en otro punto Donde vamos a jugar carreras Contra autos gigantes Eh La apuesta es de 100,000 dólares Solamente es una vuelta Vamos a ver qué tal nos va Vean los autos Con los que estoy corriendo No manches Son puros autos gigantes Ay Cuidado, cuidado, cuidado Me pueden destruir Eso es lo chistoso Por eso los elegí Porque como son súper autos O bueno Son camiones gigantes Si te llegan a chocar Te destrozan el vehículo No No, voy a perder Voy a perder ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Me está comiendo Me está comiendo Vamos No Vean Tenemos hasta helicóptero Tenemos un auto de valores Un auto de electricidad Uno se acaba de volcar Corre Edgar Corre, corre, corre Si la ganamos Si la ganamos Turbo Vámonos No Si La ganamos La ganamos No Quedamos en segundo lugar Contra ese auto De carreras Especialmente de rally Vean los súper Camiones Que vienen aquí Todo Un trailer No Vean este Como está modificado El señor viene hasta Con ropa de piloto Y todo No lo puedo creer Trae súper modificado Su vehículo Ahí vienen más Vienen llegando Vienen llegando Me quito de aquí Ese también lo trae Súper modificado Es gente que se dedica A este tipo de carreras Amigos Uy Pues no ganamos nada El señor se acaba de llevar Un millón Trescientos mil dólares Hasta anda uno De Del aeropuerto Por aquí Esto lo tengo que repetir Compañeros Esto lo tengo que repetir La verdad se puso bastante genial Inicie la carrera Estamos diecisiete jugadores Aquí Está en juego Un millón Setecientos mil dólares Vean Vean los carros Vean los carros Cuidado Cuidado No 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 Corre 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 No manches Esto es un desastre Esto es un desastre Hando un carro de valores Nuevamente por aquí Un carro de la basura Y va a ganar Y va a ganar otra vez Y va a ganar otra vez El del rally No manches Miren uno del aeropuerto Por aquí también No 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 Corre Corre Oh ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Nos ganó Nos ganó otra vez Te pasas de lanza carnal Y es el mismo Es el mismo El otro se volcó Vean Allá está Volteado ¿Qué pasa? What the fuck Estas carreras Sí están muy geniales Necesito traer un video De estas carreras No Ni lo puedo voltear Amigos Vean Se volcó Pobre Pobre señor Ya perdió su carrera No inventes Eso sí está muy bueno Ah bueno Perdimos 200 mil dólares Entre la carrera antigua Y esta carrera Pero no pasa absolutamente nada Venimos a divertirnos Y la voy a volver a poner Porque la verdad Se pone muy divertido esto No ¿Saben qué? Me voy a ir a otro punto Ni ustedes Ni yo 32 autos Autos gigantes Una vuelta 100 mil dólares Usar nitro En 3 2 1 Iniciemos con esto Agárrense Agárrense compañeros Que esto puede salir rudo Me trono los dedos Dice que me trono los dedos Esto se puede poner Eh Peligroso Esto se puede poner peligroso ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Amigos No sé qué está pasando Se salió de control las carreras Se salió de control ¿Por qué estamos acá? 32 autos ¿O cuántos puse? Ya ni me acuerdo A ver A ver A ver A ver Oh Oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por aquí? Allá van Allá van Allá van Ya los vi Vean camiones No manches Esto está muy loco Vámonos Jerónimo Uh 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 Vamos 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 Ok Unos van muy adelante Van muy adelante Y creo que no la voy a ganar otra vez Vean Un repartidor de Coca-Cola Anda por aquí Este de carreras de motocross Carreras de rally Anda por acá Lleno de marcas Vámonos Vámonos Lo adelantamos Y ustedes dirán ¿Qué es un corred por aquí? Divirtiéndose amigos Nos estamos divirtiendo Que la verdad Esto es una carrera muy loca ¿Cómo se ponen todos tan locos? Oh Se fue Se fue Se volcó Se volcó Díganle a su mamá No manches Oh Aquí hay un tremendo embotellamiento Pero El camión no cabe Ven El camión trae llantas de De 4x4 Vamos en posición 2 Uno va muy adelante Ahorita voy a ver si lo alcanzo Ahorita te voy a alcanzar carnal Ahorita te voy a alcanzar Déjame ver dónde anda Cuidado Cuidado Uf Pudimos haber muerto ahí Ok Dice que es derecho Vamos en posición 1 Perfecto Perfecto Dice que la siguiente está aquí Creo que si la vamos a ganar Después de todo este Este trayecto Y dice que es por aquí Ah Tenemos que rampear Rápido Vienen todos Vienen los gigantes Me va a caer encima Me va a caer encima Oh No Vamos ¿Dónde? No, no, no Voy perdiendo Voy perdiendo Oh Voy a ganar Voy a ganar Perfecto Compañero 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 Perdimos el capó Pero ganamos la carrera Ahí viene el segundo ganador Un pointer Vean las llantas Vean las llantas del camión Es que ahí vienen más Ahí vienen más Un carro de valores De color naranja Que me imagino que lo compró Para las carreras Tremenda volcadura Por este lado Ok amigos Hemos ganado la carrera Creo que Si son 32 carros 3 millones 300 mil dólares A ver Si hicieron 3 millones 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oh carnal No No Que te pasa Que te pasa No inventes Mi corvette Como lo agarro Me voy a caer Ah perfecto No me caí Esto ya se está saliendo de control Creo que aquí se van a pelear Y cada quien para su casa Yo ya me voy Muchas gracias Voy a disfrutar De mi dinerito Que me acabo de ganar En esta carrera Ilegal De GTA V Vámonos Vámonos Esto se merece un gran like Amigos Para traer más carreras Ilegales Que se suscriban Activen la campanita En este momento Vieron la Ford Raptor Que va por ahí Dejen un comentario También Lo compartan En todas sus redes sociales Ya que eso es súper importante Y pues nada amigos Si quieren más videos De GTA V Carreras ilegales Con autos Que ustedes me pidan Simplemente Déjenme aquí en los comentarios Dejen un gran like Así yo me doy cuenta Y pues así quedó este Corvette Después de Estas épicas carreras Amigos Y bueno Fue un gusto Habernos tenido por aquí Me despido Y nos vemos Hasta el día de mañana A la 1pm Hora México Hasta la vista Wuh Wuh Chau ¡Suscríbete!